Hola que tal a todos gente de YouTube con un nuevo video para el canal Y el día de hoy vamos a ir a jajajar a un startup El contenido de este video es con fines 100% educativos Y es una muestra de como los verdaderos hackers realizan sus ataques Por otro lado me des lindo de cualquier tipo de responsabilidad Si es que llegaras a hacer alguna estupidez pasándote en este video Voy a explicar como va a funcionar el vector de ataque Esto es bastante interesante porque voy a aplicar dos vectores de ataque Pero para empezar vamos a tener que hacer una pequeña fase de reconocimiento Dentro de esta fase de reconocimiento obviamente yo ya he ido antes a esas instalaciones Así que yo sé que hay dos pisos En el primer piso está toda la parte de atención al público Y en el segundo piso no hay nadie o en general hay personas pero solo clientes Entonces lo que voy a hacer es instalarme en el segundo piso Previamente a esto voy a hacer un pequeño reconocimiento fuera del establecimiento Tratando de encontrar todas las cámaras de seguridad del primer piso Y una vez las logre encontrar voy a proceder a entrar sin mirar esas cámaras usando capucha Y como estamos en esta época puedo usar la mascarilla para tratar de que no me puedan ver O no puedan reconocerme en las cámaras de seguridad Una vez se logre este punto lo que voy a intentar hacer es conectar todas mis armas O sea mi laptop y la antena de red que vendría a ser lo que nos va a ayudar a hacer todos esos ataques Ya que todos van a ser por medio de red wifi Ahora algo interesante a comentar es que justo tengo dos vectores de ataques muy interesantes El primero es en el caso de que exista una vulnerabilidad que es muy frecuente Que es cuando existe un portal cautivo Ahora les voy a explicar Y el segundo caso es cuando no hay portal cautivo Pero puedo hacer un ataque interesante de Facebook No perdón, de Diablo Ahora se lo explico Bueno pero este primer punto es bastante simple Lo que voy a hacer es ver si hay un portal cautivo Si la red como tal tiene portal cautivo No me pide credenciales para que directamente me dé un IP Es algo que es muy común en la mayoría de redes Así que en la mayoría de redes que tienen portal cautivo Que cuando tú te conectes te den un IP sin necesidad que tú te loguees Entonces lo que voy a intentar hacer si eso sucede Es una vez logueado empezar a hacer un escaneo de todos los equipos que se encuentran dentro de la red Y también los encuentre otro escaneo tratando de encontrar posibles vulnerabilidades Cosa que si se logran encontrar probablemente podamos explotar una de esas vulnerabilidades Y con suerte encontrar algo bastante interesante Ahora, ese es el primer caso En el segundo caso es cuando no hay portal cautivo Si en caso no hubiera, lo que voy a intentar hacer es Mandar un ataque de negación de servicio sobre la red a la cual voy a atacar Una vez realizado ese ataque Lo que tendría que hacer es proceder a crear O antes mejor dicho, proceder a crear un AP O mejor dicho, un access point que sea idéntico a la red de Starbucks Y una vez hecho eso Cuando yo vote a todos con el ataque de negación de servicio Todos van a pasar a mi red No sé si todos caerán y todos pasarán Pero probablemente hayan personas que vayan a caer y vayan a pasar a mi red Una vez pasen a mi red ya estaría casi todo hecho Para este segundo escenario ya no estaría buscando vulnerabilidades Sino directamente haría un ataque de DNS cache poisoning Donde lo que voy a intentar hacer es que voy a crear dos servicios Uno de Instagram y uno de Facebook falso Y los voy a levantar sobre mi sistema Cuando la gente se conecte directamente a mi red wifi Lo que va a pasar es que cuando ellos busquen Tanto Facebook o Instagram van a conectarse a mi servicio falso Y una vez conectados a mi servicio falso Lo que va a suceder es que al momento de loguearse Van a terminar dándome sus credenciales Ese es el segundo caso Esa es la segunda prueba que vamos a hacer Y vamos a ver qué tal nos va con esa prueba Así que ahí vamos Ya tenemos las armas listas Voy a empezar a guardar Voy a llevar sí o sí una interfaz de red wifi Porque como voy a hacer un ataque a nivel de red wifi Es necesario Un mouse Y el arma más importante Mi laptop de hacker Bueno, ya hemos llegado a Starbucks Y ahora lo que voy a hacer es una fase de reconocimiento físico Voy a pasar para tratar de identificar Donde se encuentran las cámaras de seguridad Y una vez las encuentre Voy a ponerme la capucha Y no voy a mirar hacia esos lugares Cuando entre a Starbucks Bueno, ya me encuentro en el segundo piso La locación es la mejor Porque aquí no suben las personas que trabajan en Starbucks Todos se quedan en el primer piso Entonces puedo sacar las armas acá Sin que se den cuenta Y vamos a ver Voy a tratar de hacer lo más rápido posible Pero hay posibilidad de que de todas maneras Algunas pruebas lleguen a demorar Vamos a ver qué tanto vamos a encontrar Ya estamos acá ¿Ven? Tenemos bastantes redes wifi Acá al frente Se encuentra Sarcleti Y pone un teléfono de esa detectada Vamos a tratar de ver Cuál es la de Starbucks Ya, la red es Red STB Lo que voy a hacer ahora Es esnifiar esa red A ver qué cosas puedo encontrar dentro Qué equipos hay Conectados en esa red Acabo de darte cuenta Que la red es abierta Voy a conectarme directamente a la red Vamos a ver si tiene portal cautivo Como ven Tiene un portal cautivo Este es el portal cautivo de la red Pero Tiene una vulnerabilidad Y es que ya me asignó IP Yo no estoy logueado todavía Pero ya tengo una asignación de IP Así que sobre eso voy a hacer un escanero Otra cosa interesante Es que dentro de la red de Starbucks Si hay un equipo conectado Es este equipo Que parece que sea conectado a la red Es justo lo que estoy iniciando Bueno, me acabo de plantear Una estrategia de ataque La estrategia es esta Voy a crear una red igual Sin portal cautivo Una red abierta Pero con el mismo nombre Red STB Y lo que voy a hacer Es un ataque de out Sobre la red actual Una vez haga eso Todos los equipos que están dentro En este caso yo veo uno Pero puede haber más Pero los que veo actualmente Con el sniffing que estoy haciendo Es uno Si hay más equipos Todos van a salir de esa red Y al momento de querer Pues volver a ingresar O volver a tener conexión Lo más probable es que Se intenten conectar A mi nueva red O sea, a la red Que yo creé Al nuevo access point Que voy a crear Con Con la antena que tengo acá Estoy empezando a hacer ya Un reconocimiento de la red Mientras que tengo Mi access point levantado Tenemos un host Conectado Solamente uno Que es el 1-716-741 Bueno Como ven Estoy empezando Un ataque de end map Mientras que ya levanté El otro access point Para hacer el ataque Que les había dicho Con el fake authentication Para poder votar A todos en la red Así que vamos a esperar Un momento Y ya nos encontramos Estamos listos Vamos a empezar el D-out D-authentication Missing value D-out Ah, ya me di cuenta Me equivoqué acá Me faltó con el espacio Y ahora sí Vamos a empezar el ataque Bueno En este punto He desconectado A todos los que estuviesen Dentro de la red de Starbucks Y mi access point De estar levantado Para esto he hecho un cambio Y he hecho Un DNS Un DNS De caché poisoning Para que las personas Se conecten directamente Cuando traten de entrar A Facebook o Instagram He levantado los dos Cuando traten de hacerlo Van a conectarse directamente A un sitio web Que es similar Que va a aparecer Facebook Pero en realidad no lo es Si no es un sitio Que yo creo Entonces voy a esperar A que alguien caiga Y si alguien cae Pues ya Saldrá algo bacán El video Si no No va a salir nada Bueno gente Ya Son las Diez y media Ha pasado bastante tiempo Y hemos estado Con la laptop A todo lo que se ha podido La verdad He hecho varias pruebas Después de hacer eso Y esperar a que alguien entre Parece que la gente Hoy en día Ya no se conecta A las redes Inalámbricas externas Porque nadie Entró a la red Así que Me volví a conectar A la red de Starbucks Y empecé a hacer Un NETMAP A ver si Encontraba más gente Y me di con la sorpresa Que no Entonces me pudo hacer Un análisis un poco más extenso Empecé a dar cuenta De que había un montón De redes Wi-Fi Abiertas De equipos Equipos Android De equipos No sé si equipos iOS Pero sí vi uno Que era uno de iPhone Y entonces supongo Que la mayoría de personas Se conectan ahora De esa manera Por lo que esta vez Fallamos Saliendo totalmente Derrotado Desde Starbucks Igual ya saben Con la cabeza baja Porque Las pruebas que hemos hecho El chiste es que Ellos nunca se enteren Y bueno Ahora sí Meñafa Bueno gente A las finales Como les dije Las cosas no salieron Como esperaba Me había olvidado De eso que era tan importante De que hoy en día Ya la gente No se conecta A las redes Wi-Fi externas Y está muy bien La verdad Es algo que todos Deberían hacer Conectense en sus propias Redes Wi-Fi Porque si no Puede pasar lo que Casi pasa hoy día Si es que alguien Se hubiera conectado Probablemente sí hubieran caído Pero tuve la mala suerte De que no había nadie Así que puede ser Que en un próximo video Haga lo mismo Pero sobre ahora Redes Wi-Fi De equipos De celulares Aunque también sería Muy difícil que caigan Pero voy a intentar A ver qué cosas puedo hacer Si les gustó el video No se olviden Le like, comentar, suscribirse al canal Y seguirme en Instagram Pronto va a salir un curso De hacking de redes Wi-Fi Así que por favor Se los voy a dejar en la descripción O sea, de momento no Pero ni bien sería el curso Se los dejo Ahora sí gente Me despido Bye bye